República Dominicana es hora de explorar nuevas oportunidades para su negocio. Crowley es la única compañía en la República Dominicana que ofrece soluciones completas para su cadena de suministros que le ahorran tiempo y dinero para que su negocio detallista o de manufactura sea uno más eficiente y productivo. Cuente con nosotros para reservar, recoger, cargar, confirmar, enviar, tramitar aduanas, almacenar, consolidar y entregar a tiempo desde cualquier parte del mundo con completa visibilidad en cada paso. No importa si su carga es grande o pequeña, Crowley puede traer su mercancía en contenedores completos o como carga consolidada. El servicio de transporte marítimo de Crowley a la República Dominicana es frecuente y confiable, con operaciones desde los puertos en Puerto Plata, Río Jaina y ahora en Puerto Caucedo, convenientemente localizado a pasos de las zonas francas del este de la isla, ofreciendo a los clientes mayor flexibilidad en los tiempos de corte y tiempos de tránsito a Puerto Rico de un solo día. Una vez en el puerto designado, podemos acelerar los trámites de aduana y entregar la carga de inmediato, o almacenarla en uno de nuestros centros de distribución para luego procesarla, paletizarla y entregarla a cada punto de venta o de manufactura en la isla. Lo mejor de todo es que usted puede monitorear en línea todo el proceso de su envío. Su negocio crece con la logística ganadora de Crowley. Gente que sabe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!